La Seguridad La Seguridad Venga Si apenas puedes, intenta proteger ya Dale no puede poner son sólidos, el granito carne es sólido si esto no sube nada bien no son sólidos? no veamos arriba si hay ¿Van ahí? no 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 OK la ¿沒uchas? mira que es hombre que es hombre afecto Bien, Marcos, ya me llegas al vuelo. 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 Bien, Marcos, ya me llegas. Bien, Marcos, ya me llegas al vuelo. Oh. 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 No, no, no. 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 No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no.